A ver que les parece esto Al ritmo de cumbia La cumbia bonita Para que lo bailen con sus amigos desde el límite de Chihuahua Para toda la gente cumbiera Esperamos que haya desagrado Estela, cumbia bonita Vengan todos a bailar Bailenla, cumbia bonita Vengan todos a gozar Estela, cumbia bonita Vengan todos a bailar Bailenla, cumbia bonita Vengan todos a gozar Un pasito para el acer Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Estela, cumbia bonita vengan todos A bailar, bailar, cumbia bonita vengan todos A gozar Estela, cumbia bonita vengan todos A bailar, bailar, cumbia bonita vengan todos A gozar Un pasito pa' adelante y un pasito pa' atrás De ladito, de ladito que no voy a tener de hablar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!